Este palazzo, sabes que no pasa nada El amor tiene al fracaso, el sol al ocaso Y los sueños sanará Ahora entra un protocolo Será otra noche perdida Termino durmiendo solo, más frío que el dolor De otra noche perdida ¿Sabe quién está? Cuando estamos viviendo la vida ¿Cuándo nos volveremos hasta morir? ¿Y por qué se piove a esta batalla perdida? Hoy voy a vivir Sigue apostando al futuro Buscando al hombre perfecto La espera es peor que el se adoró Lo de hoy es seguro Mañana un proyecto otra vez Vamos viviendo la vida Bailemos hasta morir ¿Y por qué se te olvida? Las batallas perdían Hoy voy a vivir Coríoa Crépetalo O La vista Trépetalo presence